Más, 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 más Recuerda, Darko, la primera vez dije que cambie, se sienta un desplazamiento No se sienta, debes estar en el desplazamiento Y luego continúe a cambie No paro de cambie, solo cambie, cambie Sí, en el aire continúe a cambie Digo cuando puedes cambie Lo tienes, ¿no? Tengo Un pequeño desplazamiento Parece que no, pero en la térmica aprieta, eh Tengo que inflarla despacito, ¿vale? Tengo que inflarla despacito, ¿vale? 1,2,3, cambie 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 ¡Yuchuuu! ¡Sit down! Cambie 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 Cambie